Corriendo por la jaula No te mintieron, que más ya no había otra elección Solo obedecer, puedes ver que sí Tú eres libre, esa es la verdad En una jaula, en una jaula Y con el tiempo fuiste comprendiendo Hay que callar y corresponder Solo tienes lo que hay dentro de ti Y abajo, abajo ya Aún no sabes lo que haces Alimentando su luz Sonríes más fuera de ti Días que no, aunque tú Puedes ver que sí Tú eres libre Esa es la verdad En una jaula En una jaula Y con el tiempo fuiste comprendiendo Hay que callar y corresponder Solo tienes lo que hay dentro de ti Y el día va acabando ya Y aún no sabes lo que haces Alimentando su luz Sonríes más fuera de ti Y dirás que no, aunque tú Puedes ver que sí Puedes ver que sí Tú eres libre Esa es la verdad En una jaula Esa es la verdad En una jaula Tú eres libre Eres libre Esa es la verdad Y si Du